Hola, bienvenida, soy Harlin Ferrer y en esta ocasión les traigo como hacer un gorro de Santa Claus desde cero. Espero que les guste y comenzamos. El papel bond lo tenemos que tener doblado a la mitad para que así podamos hacer nuestro molde. Entonces, ya que lo tenemos doblado, marcamos un punto, después marcamos 40 centímetros, marcamos un punto y después de ese punto bajamos 6 centímetros. En el punto 2 que marcamos va a ser el contorno de cabeza, entonces ahí vamos a marcar medio contorno de cabeza porque tenemos el papel doblado y después hacemos una línea, hacemos otra, hacemos el triángulo. Y en la parte de abajo marcamos 10 centímetros y hacemos una línea, ya que la tenemos marcada, lo que hacemos es hacer una curvita, unir la esquina del triángulo y la parte de la línea, entonces hacemos una curvita y así nos queda nuestro gorro. Después lo cortamos, cortamos nuestro molde, ya que lo tenemos cortado, primero vamos a cortar lo que es en la tela de fieltro y vamos a ponerle afileres, vamos a fijar el gorro y la base del gorro con alfileres y lo cortamos. Y la tela metálica del gorro, ya la base la vamos a dejar en blanco, no le vamos a hacer más, solo vamos a cortar la base, vamos a cortar el gorro en color metálico. Y lo que tienes que hacer es marcarla con un plumón, ya que este tipo de tela, si tú le pones algún alfiler, puedes ir dañando la tela ya que se pica y ahí donde quedó, ahí donde entró la aguja no se le quita ese agujero, entonces tienes que tener cuidado. Y vas a unir todo tu fieltro con el gorro y lo vas a fijar con las pinzas y ya lo puedes ir cosiendo, lo puedes coser a máquina o lo puedes coser a mano, cualquiera de las dos opciones está súper bien. Gracias por ver el video. 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 Y ya está nuestro gorro, súper sencillo, súper práctico, espero que les guste, que me haya explicado súper bien y si les gustó este tutorial nos vemos en otros más. Adiós, ¡adiós, nenas, ah, y también a los chiquitines, ¿por qué no? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.